Visitamos en este mes de mayo al Jardín de Infantes Los Valijitas. Estas son las novedades que tienen para compartir. Con todo, estamos acá en el Jardín Los Valijitas con preparativos a full para el 25 de mayo. ¿Cómo es este mes de mayo para ustedes? Bueno, este mes de mayo es especial porque estamos abordando un programa nacional, que se llama el Círculo de Directivos, donde nos indican pautas a seguir en nuestros establecimientos, principalmente a partir de los juegos. Sala de tres, los más chiquititos, ¿qué han preparado? Bueno, por ejemplo, en la sala de tres estamos abordando un juego tradicional en particular, que es la rayuela. En la otra sala de tres estamos abordando el pastelito, pero desde el abordaje, desde que ellos vivan esa experiencia, van a poder ver que ellos propios están cocinando el pastelito. No solo comer, sino todo el proceso de elaboración. De elaboración, primero lo que sea todo higiene, y luego el momento de estar sentaditos y poder trabajar bien con la masa. ¿Sala de cuatro, qué ha preparado? Bueno, en sala de cuatro estamos abordando todo lo que sea las características típicas de aquella época colonial, a partir de cuentos, dramatizaciones, el comercio, los medios de comunicación. Las señas, por ejemplo, también que nos dicen desde ese programa, están vestidas como esa época colonial, entonces los chicos se pueden interesar mejor. A través del juego se aprende más fácil, más lindo, más entendible. Así es, el juego alivia el estrés de los chicos, y también ese por ahí esfuerzo que ellos ponen, así que también siempre a partir de la repetición del juego. ¿Los más grandes qué prepararon? Y bueno, los más grandes están a full con la danza folclórica, que es una danza típica de nuestra Argentina, y que los ayuda mucho a la coordinación de su propio cuerpo, la coordinación con el compañero, y también lo incentiva mucho en apropiarse de nuestra cultura. Además, siempre decimos que los valijitas y las valijas son pioneros en el tema de la enseñanza del folclore. Así es, somos los primeros en abordar la clase de folclore en nuestro horario escolar, y los chicos les encanta. Como están los padres también, ya aprendieron los pasos típicos, la vestimenta típica, y bueno, también ayuda mucho a aquellos niños que por ahí son tímidos, a romper con esa timidez y poder bailar con el otro. Seguramente todo lo que están viviendo en este mes de mayo se va a ver plasmado en el acto. Así es, van a poder ver todo lo que trabajamos durante este tiempo, y los chicos van a demostrar a los padres a partir de diferentes dramatizaciones, juegos y también el tema de los vendedores ambulantes, ellos van a poder demostrar eso. Una canción Una canción Se van